Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. ¿Qué pasa chicos? Soy Gerir, bienvenido a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. ¿Sigue sin funcionarme el mod este? No sé cómo habilitarlo. ¿Estará desactualizado quizás? No lo sé. Voy a jugar con el piloto, ¿vale? Con la versión alternativa. ¿Dónde está? Esto. Está guapísimo. Y esta vez sí que nos lo vamos a pasar, ¿vale? Me lo quiero terminar. He visto, por cierto, que me habéis comentado que había como una especie de grieta o de vacío en una sala y me la base por alto. Que si la absorbo puedo desbloquear a un enemigo o a un personaje. A ver si estoy atento, tío. La próxima vez que aparezca. Porque no tienen ni idea de eso, ¿vale? O sea... Honestamente no sé cómo desbloquear a los personajes que me quedan. Sé que puedo desbloquear a la bala. Con los cinco... Los cinco bichillos estos con capa. Pero supongo que eso es poco a poco. Y los demás no tengo ni idea. Ya me contaréis. Vale, no está mal. Si me sale aquí la vampira, triunfo, ¿no? Porque le puedes dar vida a cambio de la vida que tienes almacenada. Tío, lo que pasa es que es súper difícil identificar a los de la capa. Madre mía, falla más que una escopeta feria. El puto piloto, coño. Qué exagerado es lo que falla el piloto, tío. ¿Por qué tiene tan mala puntería el puto piloto? ¿Es algo del lore o algo? ¿Por qué? Enter the gungeon. Enter the gungeon. Aquello en cofre, ¿no? ¡Olé! ¿Esto qué es? Aníl, recencia al fuego. Te da inmunidad al fuego. Vale. Gracias. Supongo. Bueno, está bien. Porque yo soy muy malardo con el tema del fuego, tío. Así que, oye, ni tan mal, la verdad. Soy incapaz de ver la marca esa de quemadura. Así que si no me quemo, pues mejor, ¿sabes? Vale, el boss. ¿Qué me queda? Me queda para explorar por aquí. Ay, me queda al pie. Un momento. Un momento. ¿Os gusta el éxito de gungeon, gente? Porque yo lo jugué un tiempo en el canal y la verdad que... A la gente no le gustó mucho. Y a mí tampoco. Llave, munición. Tenemos el agüita aquí. A la gente ni fun y fa ese juego, ¿eh? Y a mí... No tengas tú que me gustó mucho, tío. Me resultó súper difícil. Mucho más que este. Y mira que enter de gungeon ya no me supone una dificultad tan elevada como al principio, ¿sabes? Voy a abrirlo. Heroína. ¿Qué pone? No sé qué. ¿Tres niveles? A ver. El brazo de una famosa casa recompensas. ¿Este es el de Samus? ¿Puede ser? Este cañón de brazo se ha utilizado a fondo, pero he recibido un mantenimiento inmaculado. Calidad B. Tiene tres niveles de daño dependiendo de cuánto lo cargues. ¡Qué guapo, ¿no? Uh, lo que pega, chaval. Lo que pega, ¿no? ¿Hay agua por aquí? Vale. Ah, pero el agua para qué si no tengo llaves, tío. Venga ya, tío. Tío. ¡Qué pena que me pegase, coño! Injusto, tío. Injusto que me pegase. ¿Qué cojones es esto? Vertebrac 47. Vertebrac AK-47. Eh... Balas cerca de otras. Formarán un enlace entre ellas. Que dañarán a los enemigos. ¡Ah! Esto es como el Tech Zero, ¿no? Del... ¿Tech Zero es? Delizer, coño. No sé si es Tech Zero. Eh... ¿La sala secreta dónde está, tío? Me la juego aquí. Últimamente no encuentro sala secretas, eh. Te lo prometo. No las encuentro. ¿Me debería comprar la llave? Bueno, me decís que cada piso tiene una llave garantizada, ¿no? Entered Gunjam. Me ha pegado a lo tonto el Bobo Boss este. Es facilísimo, coño. Ah, pero traspasa a los enemigos el arma. Cuidado, eh. Con la Vertebrac 47. ¿Las balas buscan a los enemigos o me lo estoy inventando? ¿Esta arma tiene un Spoon Bender incorporado? Tiene un Spoon Bender incorporado, ¿no? Joder, qué cheto, tío. Joder, qué me das. Munición. Vale. Pam, 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 pam. No llego. Vale, perfecto. Acabo de perder una de estas. A lo tonto. Buenas, Heria. Medalla Galáctica el valor. Hace más daño a voces. Incrementa la velocidad de recarga y la puntería. Esto es la polla, ¿no? La llave me gustaría llevármela. Pero también me gustaría llevarme eso, tío. ¡Eh! Un NPC nuevo. Un NPC nuevo, gente. Cuidado, coño. Ah, que soy muy en el fuego, ¿no? A ver. Vale. Te da una pieza de armadura a cambio de basura. Puede ser utilizado múltiples veces. Un santuario en honor de ser basuro. Que partiendo de cero llegó a ser uno de los mayores caballeros de la armas morra. ¡Eh! Qué cheto esto. Bueno, cheto tampoco, pero está guapo. Vale. No es un mímico. Es un cofre verde, ¿eh? Está muy guapa esta arma, ¿eh? Esta también. Mira. ¡Pum! La llave del NPC nuevo. ¡Qué genial! Munición. Papito. Vale, el boss. ¿Dónde era? Aquí. ¿Quién es este? Ok, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Está muy opesta arma, tío. Es que no tengo ni que apuntar. Joder, qué opesta. Esta la puedo reventar, ¿no? Vale, y esta basura la cambio por una pieza de armadura. No es un cambio... A ver, no... Igual tampoco es gran cosa lo que acabo de hacer. Me voy a comprar eso también. Esto era lo de recargar rápido, ¿no? Ah, no. Disparamos una bala. Vale, este boss es fácil, Javier. O sea, no me jodas. Voy a reventar el pegado, ¿no? ¡Madre, qué reventada le he hecho! ¿Hola? Otra armadura. Va la maestra. Derritecaras. Simultáneamente dispara notas de música en cuatro direcciones. Coloca un amplificador en el suelo, en la posición del jugador, cuando recarga. Cada vez que... The Face, Melter y Fire... El amplificador disparará notas musicales en el mismo patrón. Con recargar de nuevo, removerá el amplificador y colocará uno nuevo. Está guapo, ¿no? Estoy buscando la secreta, chicos. Nada. Y en la tienda tampoco va a estar... ¿Y aquí? Gente, no encuentro las salas secretas, ¿eh? No las encuentro, soy malísimo. Vamos muy bien. A ver, vamos a probarlo. Ah, esta sí que hay que puntarla, ¿no? No. No me gusta. No me gusta. No veo nada. No veo. No me gusta el amplificador ese. Que ven por culo a la guitarra. No veo un pijo, loco. Es que, mira hasta qué cómoda es. No tengo ni que apuntar, ¿sabes? Qué cómodo. Muere, coño. Llavecita. ¡Olé! Vale, voy muy bien. Lo que se me acaba la munición, ¿eh? Y la guitarra esta me pasó una mierda, coño. Esta arma me parece muy buena. Y creo que es el arma de Samus, ¿verdad? De Metroid. De la saga Metroid. O igual me estoy equivocando, vamos. ¿Aquí qué hay? Un puntito. Ahí va. Buenas, Herrier. Eres un subnormal. Me parece un poco pocho esto, ¿no? Abrir por un cofre gris. Marro. Se ha roto la cerradura. ¡Bam, bam, 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 bam! Lo que pega esto, chaval. ¡Muertos pisados! Oh, la última nota de la rata. Bueno, la última no sé si es. Pero otra nota más. ¿Munición, por favor? ¡Ah! Necesito... ¿Qué es esto, chicos? Lacrimógena. No. Llave... Vale. Tú te vas al puto mozo. Justo era ese, ¿eh? ¡Qué puntería! ¡Munición, papito! ¡Munición, papito! Y otra más de munición. ¡Qué rica habitación! Vale. Buena habitación. Me he tirado. Me he tirado para dos ya. Buena, geria. Buena habitación. No. Buena habitación. Apartas de mí, coño Tengo tiempo para tonterías Vale, me quedo en una habitación arriba Y la vida la puedo sacar de la tienda, ¿eh? Ah, vale, aquí está el boss Bueno, ¿puedo sacarla de la tienda o puedo sacarla de ahí? Voy a buscarla, ¿eh? La medalla del valor era del marine o de este tío, ¿eh? Ah, mierda, no puedo Que la desbloquea al sacar el pasado, creo Porque solo tiene medio si guardas más de medio Misterios de la genética Ahí estoy, güey, otra vez No te aguanto No le veo, ¿eh? Sin que me toque, creo que nunca me lo he hecho sin que me toque ¿Qué es esto? Lanza acá cráneos Calavera y tibias Coming schools ¿Con qué haces sinergia? Ah, con la acá esta, tú ¿Se han combinado o algo? A ver Calavera y tibia School spader fights three schools per shot Dispara tres calaveras por disparo Y las calaveras están unidas Como los disparos de la vertebrac Puede congelar los enemigos Y esto es lo mismo, ¿no? Supongo que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma sinergia, creo A ver ¡Hostias! ¿Y esta? Ah, cuando recargo Dispare una bala No Eh, tengo Tengo de estos A ver Es bastante malardo, ¿eh? Con el tema de las habitaciones secretas Soy un poquito malardo Recámara cuatro Vamos a probar esta arma A ver qué tal Vale, creo que está Creo que está potente esta arma, ¿eh? Vale, creo que esta arma está un poco potente, ¿eh? Esta arma pega mucho, ¿eh? Esta arma pega mucho Eh, ¿qué es esto? Ah, mira El chiquitín este Estoy cogiendo esto al revés Hola Creo que me he equivocado de dirección Parece que este mapa ya no es correcto Ya no, por lo menos Seguro que te has dado cuenta Pero las paredes no dejan de moverse Esto no se parece en nada A las otras mamorras que he explorado ¿Crees que podrías ayudarme a hacer Otro mapa de este lugar? Vale Fantástico Tú ve por allí Y yo seguiré cartografiando Esta sala Podemos encontrarlo aquí ¿Qué tengo que hacer? El escudo y la espada, tío ¡Ey, eso es mío! Quita las manos, aviador Ah, tengo que explorar todo el mapa Y volver, ¿no? Quiero probar esta arma A ver qué Ah, es igual Solo que puede congelar, ¿no? Coño, pues está cojonuda Congelar Está cojonudo también Vale Un arma Cabo bala Que dispara cosas Ah, explosivas, ¿no? 100% orgánica Prefiero esto Bueno, voy a utilizar esto Que esta congela, ¿eh? Esta OP Buah, eso de congelar esta OP No les dejo hacer nada Puede flipar, ¿eh? ¿Cómo estoy esmurfeando esto? Vale, boss Una munición marrón me iría Me iría que alucinas, ¿eh? La munición marrón Ese no es el de la capa, ¿no? No No, ese no es El de la capa no ataca Llavecita Llavecita Martín de dinero Martín de dinero La mayor cartera Me han dado de logro Llevo una gran cantidad de dinero a la vez Corona de monedas desbloqueada Buah, esto me habría venido bien Hace un par de pisos, ¿eh? Para el objeto Para el objeto Para la llave, tío ¿Sabes? La llave de la rata ¿Esto qué es? Es un arma, ¿no? Maestro jefe Pasivo Incrementa El tamaño de todas las balas, ¿no? ¿Qué le puedo dar a este tío? Nada Le podría dar esto Y esto Arma de mano alienígena A verla Hace sinergia con la munición maestra Con las dos municiones maestras Nah, se lo da el que me armas Y esto también A ver qué me da Bola de nieve Mis muertos pisados Me da cagada, ¿no? Me voy a comprar fogo también, ¿sabes? He explorado todo, ¿no? Ah, no Vale, me queda el boss Pregunta ¿El boss con esta o con esta? Yo creo que mejor con esta, ¿no? Para guardar la otra Para limpiar salas Ah, y soy muy en el fuego, ¿verdad? Que poco me está costando ahora los bosses, ¿eh? Con lo que me costaba este boss al principio Otra munición maestra ¿Y esto? Reduce la velocidad de los proyectiles de los enemigos un 15% ¡Qué rico! Anda, mira, el tonto este Vale Toma Dinero Vale ¿Y este qué me da? ¿Por explorar todo? Gracias Eh, avance los logros, vale Deberías llevarte esto Me lo ha dado un anciano muy extraño Cañón científico ¿Va todo bien? ¿Por qué estás aquí abajo? Hice una carrera con un serpulturero Y acabé aquí Todos son referencias a Zelda, tío Si tuviera unas botas pesadas No me rebalería con el hielo Hice una carrera con un serpulturero Todos son referencias a Zelda, tío Es increíble, ¿eh? Toma Thank you Voy a guardar el cañón ese De las calaveras Para el dragón Es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno Contra bosses, tío Voy a utilizar este Contra enemigos normales Qué hijo de puta Me ha absorbido la La megabola Vale Se veía Viva Viva Quita, coño Eh, hay un miniboss Oh, qué rico Armas recargadas parcialmente Maravilloso Todo está saliendo perfecto En esta run, ¿eh? Me da miedo Que salga todo tan bien Porque esto es como la vida, tío Cuanto mejor te van las cosas Antes viene la hostia La vida es así Una hija de puta Voy muy bien, ¿eh? Acabo de dejarlo en la mierda ¡Ole! Bastante bueno Incrementa el coolness en dos ¿Con qué ha hecho sinergia? Aquí hay una llave Ah, la llave esta Y no se la ha llevado la rata ¿Por qué no se la ha llevado la rata? ¿Será que a partir de aquí piso Ya no hay rata? ¡Ole! ¡Ole! No, me han dado Fuck Me han dado sin querer, tío Ay, yo creo que es materialmente imposible Perder esta run ya, ¿no? Bueno, nunca digan nunca Soy imbécil Por rascarme la cara ¿Qué estoy haciendo? O sea, justo después de haber dicho Que no puedo perder la run Empiezo a comer daño Como si fuese un... ¡Gilipollas! Que rico, ¿qué es esto? Broche de sangre Calidad A Maldición de 1 Cura al jugador Después de realizar 1200 de daño A los enemigos No está mal, ¿no? Nunca lo había cogido Nunca lo había visto Pero cuánto daño sé que he hecho, tío O sea, cuánto... No sé ¿Cómo puedo saber cuánto daño he realizado, tío? Ay, he congelado a la muerte también Qué gracioso Ey, esto no era lo que había que absorber No, no Vale Eran grietas como esas Lo que había que absorber, ¿verdad? Para desbloquear un personaje o algo así Vale Poderoso pizolero es don dinero ¿Y esto qué es? Libra anatomía de cofres Mejora el contenido de los cofres De los cofres rotos Me lo va a llevar todo, total ¿Sabes? Ya no... No creo que quede en cofres por abrir Creo He abierto uno verde y uno rojo Mira la bomba ¿Te mueres o qué? Facilito, ¿no? Coño, un cofre Si es que de verdad Si es que de verdad Yo para qué hablo Yo para qué hablo Voy a romperlo Ojo Mega mano Sinergia Equípate con M, B, A Voy a estar ya, chicos Espero que hayáis disfrutado la run Bueno, queda el pasado todavía Casi me dan Casi me dan ¡Bum! Se me acabó el arma, tío Eh, ha salido algo verde volando Que ha sido eso He visto como algo verde volando Tío, que fácil es este boss, ¿no? Cada vez me resulta más fácil O eso soy muy bueno Avancé en los logros, forjador No sé qué es el logro, la verdad Me lo he marcado, ¿no, chavales? ¿Ahora qué? ¿Qué? Recámara 6 Hostias, ¿yo qué hago? ¿Qué sitio? Estoy disparando como algo, glitch ¿Espara como un glitch? ¿Qué son estos bichos? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué disparo así? Disparo algo raro Lo ha invocado, ¿no? Vale, uf Piso 6 Aquí nunca había llegado Si no me equivoco Es por haber hecho los Los pasados, ¿no? ¿Y ese bicho? Vale, voy a ir con cuidado, tío Al menos quiero ver al boss, ¿eh? ¿Habrá tienda y eso aquí? Ah, es verdad Las balas atraviesan, cojones Si compré el objeto Pero porque disparo como un maletín ¿Disparo un maletín de dinero? Vale, uf A ver a tienda en este piso, chicos Mierda No veo a los enemigos Tengo que dejar que sean ellos Los que se acerquen a mí, tío Hostias Este piso se las trae Le he dado, creo No le veo Vale, uf Munición Voy a recargar esta Es tochísima esa arma, ¿eh? Es tochísima Es tochísima Que buena ha sido esta arma, ¿eh? Uf Como me está carrileando Me he encasquillado Mierda Mierda Muérete, joder ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Cabrón Bueno, mientras no pierda vida roja Estamos bien Ah Jodio estos tíos Vale Vale Uf Ay, qué grande este piso Mierda Me he encasquillado, tío Bueno, mientras tenga para bloquear Con pared Estoy bien Vale Mientras pueda bloquearle con una pared Todo bien Son como demonios Las gafas Las gafas de coolness Slow down time Ingress dodge power During explosions Parece que no hay tienda, ¿verdad? ¿Quién queda, coña? No No me cae munición ya Cofre Cofre No Tío, me gustaría una tienda, ¿eh? Tengo muchísimo dinero Buah, sin munición también Mierda Voy a probar con esto Mierda No les vi a estos Dios 50.000 encasquillados Bueno, pero Hermano ¿Cuántos enemigos hay, tío? O sea Dios, qué grande es este piso Y sigue Este piso es una fumada, loco Lo bueno es que me estoy curando Con el amuleto ese Eso no puedo romperlo, ¿no? Ah, no lo vi No lo vi a ninguno Ah, vida, gracias Un momento, me pica aquí Ah, que me quedé sin munición Pero, tío Cuán grande es este piso, por Dios No No Tío Qué habitación tan injusta No quiero morir He llegado muy lejos Por eso me cabreo ¿Por qué te cabreas? Porque, coño Mira el puto piso Eterno Vale, el puto boss ya Ah, que hay más habitaciones todavía Bueno, al menos Haciendo daño aquí Me curo, ¿sabes? Me cago en tus muertos Empieza a minival Vale, he limpiado Todo el piso, tío Y me voy al boss Con ocho golpes Y no lo he visto nunca Voy a morir ¿Tú quién eres? ¿Este es el liche ese? ¿Famoso? Vamos a modelar mazmorra No tengo jogueos tampoco De puta madre Estoy en la mierda, ¿no? Hay otra fase, ¿no? Su puta madre Déjame en paz Déjame vivir Me he curado dos corazones enteros O sea, un corazón Qué guapo, chaval ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se esquiva eso? ¿Ya está? No sé No sé cómo esquivar ese ataque De los fuegos cruzados Ni puta idea Ah, que todavía sigue ¿Qué fumada es esta, loco? ¡Pum! ¡Bum! Ya está, ¿no? ¿Y si me dispara a mí? Logro desbloqueado. Amo del armas, morra. Enigma de pistas. Amo del armas, morra. Termino la sexta recámara. A ver, el arma esa me ha carrileado a un nivel... ...el de las calaveras. A ver, el arma esa me ha carrileado muchísimo, muchísimo. ¡Frasco del viejo caballero! Plano del armas, morra. Enigma de pistas. Mira, este objeto, este, el de hacer más daño a voces. Y esta arma... Me ha carrileado. O sea, esta es inercia. Estos tres. Facilito, loco. ¡Qué fácil! Y sigo sin desbloquear... Sigo sin desbloquear nada nuevo, ¿no? O sea, personajes o algo. 52 créditos tengo. ¡Eh! Hay alguien ahí. ¿Tú quién eres? No estoy de humor. Lárgate. Rifle de elefantes. 40 puntas huecas. ¿Cuáles son las puntas huecas? Las que son una bala viajando que dispara. Vale, puedo comprarlo todo, ¿no? Ah, mierda. No me llegaba para eso. Rifle de elefantes. Escopeta de masa. Lanza cohetes Yari. Rifle de agujeros negros. ¡Qué guapo ese! ¡Tú, qué guapa la de runo! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡A la primera, tú! Espero que os haya gustado. Y recordad que hay un sorteo activo. Lo tenéis en la descripción. Y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!